Que nadie se atreva a decir que papá no tiene ingenio. En muchos hogares mamá suele ser la de los planes maestros, pero los hombres también tenemos mucha creatividad por explotar, especialmente en la crianza de los niños. La primera muestra de ello es este youtuber de Tajikistán que le encontró solución a uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchos papás, peinar a sus hijas. En el video podemos ver al joven tomando la melena de sus niñas usando una aspiradora para lograr una cola de caballo sin mucho esfuerzo. ¿Qué habrá dicho mamá cuando vio este video? ¿Tu bebé tiende a comer todo lo que se le cae al suelo? Byron Center, un padre estadounidense, mostró la manera más práctica para que su chiquitín dejara de hacerlo. ¡Y sin regaños! Este papá es un verdadero genio. Ya tengo anotado este hack para cuando tenga hijos. Y por último tenemos a Clifford, un hombre que logró el sueño de muchos, poder alimentar a su bebé mientras jugaba videojuegos. ¿Cómo lo logró? De esta manera que vamos a ver. Para mí, Clifford se llevó el premio mayor entre estos tres papás. Así que tiemblen, madres del mundo, porque los hombres venimos con todo a mostrar formas divertidas de cuidar a los más pequeños de la casa. No olvides guardar este video y mostrárselo a ese papá que solo le falta un empujoncito para dejar correr su creatividad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!